Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y esca Oh, reggae, oh, reggae, oh, reggae No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir Ni cinco minutos perdí, las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Ya mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Hay veces en este juego, a mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos o con agua de la ciudad La nuestra es agua del río mezclada con mar Levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar La nuestra es agua del río mezclada con mar La nuestra es agua del río mezclada con mar